No culpable, así fue como se declaró Ovidio Guzmán de los cinco cargos que se le imputan en Estados Unidos. Entre ellos, recordemos, está importación, manufactura y distribución de sustancias, así como lavado de dinero. Hace un par de horas apenas fue su audiencia la primera que tuvo en la corte de Distrito Norte de Illinois tras su extradición el viernes pasado. Y durante su comparecencia, el ratón, como se le conoce, como se le apoda, dijo padecer ansiedad y depresión, además que había sido intervenido quirúrgicamente del estómago. La siguiente audiencia será entonces el 17 de noviembre, vamos a estar muy al pendiente, por supuesto. Esta imagen que ve en su pantalla fue la primera de Ovidio en territorio estadounidense y fue compartida por un exagente de la DEA.